¿Qué tal? Les habla Jorge Armando Rocha, dice el presidente López Obrador, que pues ahora ya no están algunos inflando esta campaña de narcopresidente. ¿Qué habrá pasado? Se quedaron sin dinero, están muy gastados después de la elección, pero indica que esta campaña de narcopresidente surgió a partir de filtraciones de la DEA. Dice que han tenido como objetivo el golpeteo político, infundadas, y por eso a Tim Golden, este periodista que ha sido galardonado en los Estados Unidos, le dirige unas preguntas. Le dice, ¿quién te filtró la información? ¿Te reuniste con agentes de la DEA? ¿Quién compró tu reportaje? ¿Quién te pagó? ¿De dónde recibes tu financiamiento? Aquí parte de las preguntas que le hace. Es decir, si estás contratado por un medio o te pagan por reportaje, por encargo, ¿quién fue el que te convenció que era importante hacer el reportaje? ¿De dónde obtuviste la información? ¿Hablaste con agentes de la DEA? ¿De qué nivel? Porque hay agentes, hay, como diría un amigo, nivelitos.